Mala mía, si tú estás buscándome juego Un día te dejaré mirando hasta el cielo Mala mía, si tú estás buscándome juego Un día te dejaré mirando hasta el cielo Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiqueta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe Quete de septiembre, ahora es a las seis Pa' tu casa y Netflix, solo a darle play Era mexicana, me dijiste wey Mejor que mi novio, si tú que lo haces Y empezó el contacto, nos fuimos al otro cuarto Tú eres una novata y te haces a mami para hacer sensato Mami, porque a ti te parto, llámame que soy tu gato Yo no te voto, porque hermosa en México Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiqueta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe A ella le gusta el rum-rum, el olor de la gasolina Yo no soy Anita, pero soy tu medicina, boom-boom Hey mami, como el disco suena Se pone bien rico pa' que la cosa esté buena Pa' que la cosa esté buena Y con ese estilo que tú tienes, nena Chica, suplame la vela Paso el cementerio, pero te entierro todito un poco más Mala mía, si tú estás buscándome juego Un día te dejaré mirando hasta el cielo Mala mía, si tú estás buscándome juego Un día te dejaré mirando hasta el cielo Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe Y como, como tú te mueves Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiqueta Y tú me etiqueta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!